Tío, en 10 segundos, ¿qué te ha parecido el Samsung Galaxy Watch 5 Pro? Pues que ha mejorado con respecto a la generación pasada, me dura como unos 3 días la batería y es la mayor mejora que he visto. Gracias, crack. Dígame usted. Raúl, en 10 segundos, ¿qué te ha parecido el Samsung Galaxy Watch 5 Pro? Bueno, yo hasta ahora, para mí, el mejor Wii AOS que he probado. Vale, muchas gracias, tío. No tengo nada con eso. Samsung Galaxy Watch 5 o Apple Watch Serie 7, ¿cuál es el mejor reloj del mercado? Por un lado tenemos al nuevo Samsung Galaxy Watch 5 Pro, el mejor reloj inteligente que ha creado Samsung en su historia. Y por otro lado tenemos al reloj inteligente más deseado y conocido por todo el mundo, como es el Apple Watch Serie 7. Y después de este vídeo, quiero que tengas clara cuál es la mejor compra para ti. Quiero empezar por el apartado del diseño y la verdad es que estéticamente son el día y la noche. En el caso del Samsung tenemos un diseño más tradicional, una esfera redonda que para mucha gente se confunde con un reloj normal y corriente, un reloj analógico. Mientras que en el caso del Apple Watch tenemos un diseño rectangular, que estéticamente es precioso y está muy bien construido, pero sí que es verdad que no pasa desapercibido y si lo que buscas es que parezca un reloj tradicional, evidentemente en el caso del Apple Watch no lo vas a conseguir. En los dos tenemos materiales de muy buena calidad, en el caso del Samsung está construido en titanio, protegido con un cristal de zafiro y por supuesto las correas son totalmente intercambiables. Mientras que en el caso del Apple Watch lo podemos elegir en tres materiales distintos, la versión estándar que está hecha de aluminio y luego tenemos dos versiones superiores, la de acero inoxidable y la de etanio. Los dos protegidos con cristal de zafiro, aunque eso sí, considerablemente más caros que la versión estándar, por lo que tendrás que ver cuál es tu presupuesto y cuáles son tus necesidades. Por supuesto, en el caso del Apple Watch también podemos intercambiar las correas, aunque tenemos un sistema propietario a diferencia de lo que pasa con el Samsung, que podemos elegir cualquier correa del mercado de cualquier reloj que la podemos incorporar sin ningún tipo de problemas. Evidentemente el apartado del diseño es muy distinto y aquí tienes que ser tú el que decida si te gustan más los relojes redondos o los relojes cuadrados y esto tiene mucha más importancia de la que te puedes llegar a imaginar, ya que la forma en la que tenemos de interactuar es algo distinta. La pantalla de nuestros teléfonos es rectangular y es por ello que en el Apple Watch vamos a ver exactamente como si fuera nuestro smartphone simplemente que más pequeño, mientras que en el caso del Samsung es una esfera, una interfaz redonda, lo que evidentemente notaremos que es como que hace un pequeño círculo donde hay zonas que nos cabe más información y otras que nos cabe menos información. Está muy bien trabajado, pero sí que es verdad que parece un poquito menos continuista con la sensación que tenemos con nuestro teléfono. Por cierto, en el caso del Apple Watch podemos elegir dos tamaños, 40 o 44 milímetros, mientras que en este Galaxy Watch 5 Pro tenemos una versión de 44 milímetros que la verdad es que es bastante grande, sobre todo yo diría que es bastante gruesa, ya que supera el centímetro de alto, pero eso sí, tenemos una ventaja enorme como es una batería increíble. En el caso del Apple Watch es un diseño más refinado, un poquito más fino, aunque sí que es verdad que la batería es más justa, lo que evidentemente tiene sus ventajas y sus desventajas. Para interactuar con ellos tenemos diferentes formas de hacerlo, evidentemente las pantallas táctiles o podemos hacerlo con un sistema excepcional. En el caso del Samsung, alrededor de la pantalla tenemos una corona giratoria táctil que es invisible a sin prevista, pero que la verdad es que Samsung lleva muchos años trabajando en ella y nos ofrece unas ventajas enormes, poder movernos por toda la interfaz simplemente deslizando el dedo alrededor de la pantalla que la verdad funciona super bien. Además tenemos dos botones con el que evidentemente podremos entrar en el modo del asistente de voz, el modo de Samsung Pay, apagar, encender el dispositivo, entre otras cosas. En el caso del Apple Watch también tenemos una pantalla táctil y en el botón tenemos una corona giratoria. Una corona giratoria que si la giramos nos podremos desplazar por la interfaz sin necesidad de tocar la pantalla táctil, lo que evidentemente es muy positivo si no queremos manchar la pantalla con nuestras huellas. Y además el botón de arriba servirá para meternos en el menú de aplicaciones, activar el asistente de voz y el botón de abajo para activar el modo de Apple Pay con el que podremos pagar con nuestro reloj, al igual que podemos pagar con el Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Pero dicho esto, ¿cuál de los dos se siente más cómodo y de más calidad en la mano? Pues la verdad es que debo deciros que yo creo que el Apple Watch en este aspecto está un pasito por encima. El caso del Samsung se nota muy bien hecho, de mucha calidad, muy resistente, pero sí que es verdad que la correa me parece un poquito plasticosa y aunque el sistema es interesante, creo que para mí no es la mejor alternativa. Y sobre todo que sea tan grueso y tienes una muñeca que no es excesivamente grande, para mí el Galaxy Watch 5 Pro me parece un poquito más robusto, aunque un poquito menos estético, un poquito menos de diseño que en el caso del Apple Watch Serie 7. Por cierto, en los dos tenemos tanto altavoces como micrófonos, por lo que podremos hacer y recibir llamadas directamente desde nuestro reloj sin necesidad de contestarlas en nuestro smartphone. Y evidentemente en los dos podemos ponerle conectividad móvil, lo que significa que le ponemos una tarjeta SIM virtual y nos podremos ir tranquilamente de casa sin llevarnos nuestro móvil pudiendo hacer y recibir llamadas, recibir notificaciones y medir nuestras rutas que estamos haciendo simplemente con los relojes sin necesidad, como te digo, de tener nuestro teléfono en un alcance Bluetooth. Evidentemente si cogemos la versión con celular cuesta más caro, pero tenemos esa ventaja que no tendríamos solamente con la versión que es Bluetooth. Vale, ahora quiero hablaros de uno de los temas más importantes como es la duración de la batería y aquí tengo que deciros que el Samsung gana por mucho. El Apple Watch tiene una batería que según Apple dura unas 18 horas y esto en un uso normal y corriente, haciendo una hora de ejercicio al día, caminando, recibiendo notificaciones, dura aproximadamente un día y medio. Quizás si tienes un poquito de cuidado y tocas ciertos ajustes puedes llegar a los dos días, pero no es algo que te asegure nadie. Mientras que en el caso de este Samsung Galaxy Watch 5 Pro tenemos una batería de casi 600 mAh y teniendo en cuenta que es un sistema operativo que consume muy poca batería, significa que vas a llegar a unos 3 días de batería en un uso estándar, haciendo una hora de ejercicio, midiendo el sueño, tu ritmo cardíaco, recibiendo notificaciones. Y si lo ponemos en el modo de ahorro de batería, no en el extremo sino en el intermedio, podremos llegar hasta unos 4 días y medio, 5 días que personalmente creo que está genial. Y la carga rápida creo que este año los dos lo hacen bastante bien, aproximadamente un 50% en 30 minutos. Evidentemente el sistema de carga también es muy importante y aquí Apple demuestra que sigue siendo Apple en el sentido de que para cargarlo necesitas su cargador. No es compatible con ningún otro cargador del mercado. Mientras que en el caso del Samsung, aunque evidentemente también lo puedes cargar con el cargador que viene en la caja, tiene tecnología de carga estándar, de carga inalámbrica QI. Lo que significa que si por ejemplo tienes un cargador de carga inalámbrica o tu teléfono tiene carga reversible, vas a poder cargarlo sin necesidad de llevar el cargador específico que viene en la caja. Lo que por ejemplo si te vas de viaje y no quieres llevarte un cargador extra, viene genial poder compartir batería con tu teléfono o con tu cargador inalámbrico estándar y no tener que estar preocupándote en me tengo que llevar este cable o me tengo que llevar este otro cable. Pero además de las baterías, lo que más importa cuando estamos utilizándolo son las pantallas. Y personalmente debo deciros que en cuanto a tamaño son prácticamente iguales. El nivel de brillo es casi el mismo. La calidad de la pantalla es extraordinaria. De hecho, a día de hoy son las dos mejores pantallas que vamos a encontrar en ningún reloj inteligente. Pero como os he dicho, la forma de interactuar es distinta. En el caso del Samsung podemos actuar con esta corona giratoria que creo que está súper bien implementada. Pero sí que es verdad que que sea redonda. Noto que es un poco extraño porque hay ciertas aplicaciones que el contenido nos lo muestran de forma circular y no queda 100% uniforme. En el caso del Apple Watch, además de la corona giratoria y la pantalla táctil, vamos a poder interactuar con las aplicaciones en formato iPhone. Y esto es genial porque simplemente es como utilizar un iPhone en miniatura que llevamos en nuestra muñeca. Y debo deciros que la sensación está genial. Aunque sí que es verdad que al igual que pasa con los iPhone, es un sistema operativo cerrado. Lo que evidentemente no tenemos la opción de descargar ciertas aplicaciones. Y que para todo requeriremos de ciertos permisos que nos pide Apple a diferencia de lo que pasa con el modelo de Samsung. Pero yo creo que sin ningún tipo de duda, la gente que se compra estos productos evidentemente es para tener una experiencia un poquito más activa. Poder medir su actividad física, monitorizar su salud y en esto lo hacen a la perfección. Evidentemente las cosas básicas las tenemos compatibles en los dos modelos. Medición de frecuencia cardíaca que nos notifique si nuestro corazón va un poquito más acelerado de lo que realmente debería. Poder monitorizar la quema de calorías que hemos hecho. Tenemos actividades para aburrir y sobre todo podemos monitorizar nuestro nivel de sueño para saber que tal hemos descansado. Pero tenemos que tener algo más, tenemos que tener algo realmente interesante. Por ejemplo, en los dos tenemos electrocardiograma. Lo que nos hace un electro de nuestro corazón para saber si tenemos un ritmo sinusal o si tenemos alguna pequeña alteración y deberíamos acudir a nuestro especialista. Pero por ejemplo, en el caso del Samsung tenemos la posibilidad de medir nuestro estado físico. Una medición corporal donde simplemente ponemos dos dedos en los dos botones y nos va a hacer una composición corporal para saber nuestro índice de masa, nuestro índice de grasa, nuestro índice de agua en el cuerpo. Y creo que esto está muy bien para poder tener una visión previa de cuál es nuestro estado de salud y poder actuar al respecto. Evidentemente, ninguno de los dos es una máquina especializada para poder medir tu salud. Si quieres esto, deberás acudir a un especialista. Si es a nivel deportivo, pues a un nutricionista. Y si es a nivel de salud porque tienes problemas, pues deberías acudir a tu médico, a tu cirujano, a tu cardiólogo, a lo que sea. Pero por lo menos, con los dos, vamos a tener herramientas en nuestro día a día para saber que si algo no funciona bien en nuestro cuerpo, poder actuar mucho más rápido de lo que lo haríamos cuando ya notamos que algo no funciona bien. Esto nos avisa sin que nosotros, por así decirlo, lo notemos. Algo que me parece muy, pero que muy bien. Y evidentemente, tenemos un montón de actividades para hacer. Nos puede medir de una forma muy precisa en los dos casos, pero por ejemplo, en el caso del Samsung, podemos instalarle rutas con acabado .gpx, lo que significa que descargamos una ruta que queramos hacer y la instalamos directamente en nuestro reloj. Lo que nos permite irnos a hacer la ruta y si, por ejemplo, nos perdemos, nos puede decir cómo volver a casa sin tener conexión a internet. Simplemente recorriendo hacia atrás el camino que ya hemos recorrido. Y la verdad es que esto me ha parecido súper interesante para aquellas personas que hacen ejercicio en montaña y que es una ruta un poquito más intensa y que te puedes llegar a perder. Así que creo que este Galaxy Watch 5 con estas rutas GPX te puede llegar a salvar la vida y te puede llegar a salvar de quedarte perdido en el monte. Lo que evidentemente en el caso del Apple Watch no tenemos esta opción, aunque sí que tenemos la opción de llamar a emergencias en el caso de que tengamos un accidente o nos perdamos. Y por supuesto, en los dos tenemos detección de caídas, por lo que si alguna persona se cae y se queda inconsciente, va a llamar al servicio de emergencias dándole nuestra geolocalización para que puedan venir a socorrernos. Lo que creo que es algo muy positivo y que a día de hoy ya está demostrándose que este tipo de tecnologías salvan vidas. Pero claro, al final realmente todas estas cosas son súper interesantes, son cosas que te mejoran tu día a día y es como llevar un teléfono en nuestra muñeca. Pero lo más importante y lo que va a decidir si te compras uno o si te compras el otro es el teléfono que uses. Por suerte o por desgracia, si tienes un iPhone, el que mejor funciona es el Apple Watch. Y por desgracia, el Apple Watch no es compatible con ningún teléfono Android, así que esto ya limita muchísimo. Creo que a día de hoy, tanto este Galaxy Watch 5 Pro como el Apple Watch Serie 7 son los dos mejores relojes inteligentes del mercado, sin ningún tipo de duda. Aunque sí que es verdad que la duración de la batería es un poquito más corta de lo que nos gustaría. Pero creo que es el precio que tenemos que pagar por tener una experiencia tan completa. Por cierto, en los dos podemos descargar música y conectarlos directamente a nuestros auriculares Bluetooth para irnos a hacer deporte, a hacer la compra, a dar un paseo o lo que queramos, sin necesidad de llevar nuestro teléfono. Simplemente auriculares Bluetooth, nuestro reloj inteligente y ya podemos escuchar esa música, ese podcast que queremos. Y la verdad es que yo personalmente soy usuario de este tipo de relojes. Quizás tú seas usuario de ese tipo de relojes inteligentes que nos ofrecen menos funciones pero que la batería dura 10 o 12 días. Y esto ya es algo muy personal. Yo prefiero tener una batería un poquito más corta pero una experiencia un poquito más completa porque creo que al final estoy llevando un smartphone en mi muñeca y que en ciertas ocasiones me ofrece algo que ningún otro modelo de mercado me puede llegar a ofrecer. Espero que este vídeo os haya ayudado y os haya podido entender un poquito mejor cuál es cada uno y cuál es la mejor opción para ti. Si os ha gustado yo os lo agradezco de todo corazón, reventaré ese botón de likes para que sepa que os ha gustado y seguir teniendo el mejor contenido al canal y que si no te quieres perder ninguno de los vídeos que se vienen lo único que tienes que hacer es suscribirte por aquí abajo y activar la campanita porque ya sabes ¿no? que esto es Intellector y nos vemos en un próximo vídeo. Chau!